Muy buena amiga desde joven, desde que éramos chicas las dos, muy jovencitas. ¿Fueron vecinas? No, nunca. Fuimos amigas desde muy jovencitas. ¿Qué anécdota nos podrá compartir con ella? Muchas. Hicimos viajes juntas. ¿A dónde se fueron? Fuimos a, déjame acordarme, a San Diego. Ok. Hicimos películas juntas con el santo, como dos o tres. No me acuerdo el nombre de las películas, pero las hicimos. Estuve, conozco a su niño, a Lalo, desde que era chiquito. Iba a las fiestas de mi casa con su hijo y ella siempre fue muy amiga mía. Y siempre tenía el ánimo muy arriba, doña Lorena, ¿verdad? Siempre tenía mucho ánimo, no se deprimía nunca. Para nada, para nada se deprimía. La deprimida ahora sé yo. Sí, la va a extrañar. No, porque se fue, fíjate. Nunca creí que se iba a ir. Claro. No sé, para mí fue una sorpresa. Sí. Muy mala, muy mala sorpresa. Fue una muerte de los justos, como se le conoce. Fue una muerte de los justos, como se le conoce. Murió. Dormida. Dormida. Ay, qué bonito. Eso fue, eso fue bonito. ¿Qué recuerdos tiene con ella? El mejor recuerdo. Todos, muy bonitos, regulares, de todos. ¿Cómo recuerda cuando entraba ella? ¿Mandé? ¿Cómo la recuerda cuando iba a entrar al concurso de belleza? Pues muy buena, siempre. Muy guapa. Desde que empezamos, muy guapa. Siempre muy derechita. Sí. ¿Qué le decía de su novio Elvis? ¿Mandé? ¿Qué le decía de su novio Elvis? ¿De mi novio Elvis? Sí. ¡Qué envidia! ¿En serio? No, no, esto es chiste. Oiga, pues ya, ya, ya está doña Lorena con su hermana que tanto extrañó a Tere, ¿verdad? Con Tere, sí. Con Tere. De Tere yo no fui muy amiga, pero de Lorena muy amiga. Pues... A Lalo lo conozco desde bebé. Chiquito. Desde que nació. ¿Cómo sufrió la pérdida de su hermana? ¿Mandé? Lorena, ¿cómo sufrió la pérdida de su hermana? Muchísimo, muchísimo. Le extrañó muchísimo. Para ella era su maxilidad. También la otra pérdida que sufrió Lorena fue Edith González. ¿Quién? Edith González. Ah, mira, así es cierto. Sí, es cierto. Era muy amiga de la mamá y de Edith. Y yo también, ¿eh? También lo siento mucho lo de Edith, pero lo de Lorena para mí me pegó muy fuerte ahora en la mañana, porque hasta ahora lo supe. Hasta ahora lo supe. ¿Pudió hablar recientemente con doña Lorena? ¿Cuál fue su última plática? Que no hablé. Me estaba acordando de ella hace unos días, porque dice, hace mucho no hablo con Lore, le voy a hablar. Ella también luego me hablaba, ¿eh? Este, y dije, le voy a hablar. Pero de eso se le pasa a uno el tiempo. Y no le habla a uno, pero... ¿Qué le hubiera gustado decirle en esa última llamada a su amiga Lorena? No sé, le hubiera... Pues lo de siempre, hola, dore, ¿cómo estás? A ella le gustaba mucho cocinar. ¿Ah, sí? Invítame a comer, a hacer rica comida. Y hacer rica comida todos los días la hacía ella. ¿A poco? Le encantaba hacer de comer. ¿Qué le gustaba que le hiciera, que le preparara? No, a todo, hacía todo, hacía todo.